¿Qué es la idea de la victoria? Cada dos años se refrendan las políticas que se desarrollan y en un sistema democrático lo central es ver cómo se puede expresar formalmente en cargo aquel trabajo que se realiza y las políticas que realiza el gobierno nacional. A partir de eso, creo que esto es lo central y de la cual creo que, como yo como dirigente nacional del movimiento Evita y aparte de Santa Fe, creo que es importante remarcar. En segundo término, nosotros comenzamos a apostar a este proceso que comenzó en el 2003 con Néstor Kirchner y ahora continúa con Cristina, fundamentalmente porque, por un lado, empezamos a trasgredir esas políticas que se desarrollaron en los últimos 50 años en Argentina, que tenían que ver con el proceso neoliberal y de pauperización permanente de todas las clases sociales. Era la primera vez que se empezaba a visibilizar claramente los sectores más humildes y los trabajadores. Y que las políticas que se fueron llevando adelante durante todo ese proceso estaban en dirección clara y concreta hacia ese punto. Es decir, de qué manera estos sectores que fueron postergados desde el Estado y no de un gobierno en particular, empezaban a que sus reivindicaciones fueran tomadas como propias por el propio gobierno y a partir de eso fueran llevándola a resultados positivos. En los tiempos electorales, nosotros creemos que es el lugar donde se verifica ese trabajo de políticas, pero por otro lado, de aquellos militantes que desarrollan una política concreta en un determinado territorio. En este caso, llegamos a Santa Fe, o en esta época de Santa Fe, donde de pronto hay que hacer las listas para diputados nacionales, en el caso ahora. Y bueno, nosotros, sobre este punto, es que nosotros, por un lado, nosotros entendemos que la política hay que refundarla permanentemente. Nosotros entendíamos, ¿cierto?, la necesidad de que haya algún actor que de pronto no haya sido consecuente durante este periodo de 10 años con estas políticas que se llevan adelante. ¿Por qué? Porque para nosotros es más importante el proceso, el proyecto político, las definiciones y hacia dónde vamos que los individuos. Entonces, y para muchos de los dirigentes políticos, más de los que vienen de la vieja política, para ellos lo principal, una lista es buena cuando esa lista está a ellos y una lista es mala cuando ya no están. Para nosotros lo principal no es cómo se conforma la lista, sino qué proyecto vos defendés. Y en ese sentido, bueno, nosotros llegamos a esta situación donde aceptamos, diríamos, en esta nueva construcción e integrar otra vez a sectores que hoy no estaban, que era como el de Jorge Ovein. Y bueno, desde el punto de vista de que es complejo, nosotros lo hemos dicho claramente, lo he dicho yo, Gerardo Rico, en Movimiento Evita particularmente, nuestras diferencias que teníamos con Jorge Ovein, que las tenemos en función de, no del pensamiento nuestro, sino en función de lo que él, digamos, cuál fue su práctica política cuando fue gobernador y cuál fue su práctica política cuando fue diputado nacional y que en el 2007, que eran los momentos más difíciles de este proceso, que fue en la 125, él retira el apoyo. Es decir, aquellos que estamos comprometidos con este proceso, nuestro apoyo es incondicional en las buenas y en las malas. Otro de los elementos centrales que por lo menos tenemos en cuenta nosotros es que nuestra formación de nuestros compañeros tiene que ver centralmente a no aceptar el discurso único, a que permanentemente en su método de análisis sea crítico y autocrítico. Porque creemos que los chicos, ¿cierto?, que se incorporan a la militancia, hay que darle la oportunidad que se exprese, hay que tener la oportunidad que tengan discrepancias, porque creo que eso es lo que le da, la riqueza que le da a una organización política y a una idea política. Nuestros compañeros tienen claro, absolutamente claro hacia dónde va este proceso y que hay que acompañar a este proceso y hay que profundizar este proceso. Y queremos discutir las ideas. Nosotros no estamos de acuerdo en que porque haya una determinada propuesta política, nosotros decimos que sí porque sí. Si no, queremos que esto se discuta y queremos hacerle los aportes necesarios. Y creo que esto, en vez de tratar de eliminar este proceso, esta idea de construcción y de formación de los compañeros, creo que hay que incentivarla. Y eso lo digo no únicamente ya por el momento de vista, por el Frente para la Victoria. Yo creo que es para todo el arco político. Es decir, vos cuando ves lo que hoy ocurre en el Frente para la Victoria, en la cual nosotros tenemos esta discrepancia que he señalado, vos la visualizás claramente en todo, en todos. Yo creo que hay que sacarse la careta, hay que sacarse la hipocresía, porque si no, no entendés, ¿cierto?, cómo se puede relacionar Alfonsín hoy con Biner, cuando en la elección anterior fue con Denarváez. ¿Cómo vos entendés la relación de la Carrió con Pino Solana, cuando ellos dos, se planteaban los dos, que eran las antípodas del proyecto que cada uno defendía? Entonces creo que lo que existe, que la gente repudia, es esa forma de camaleón, ¿cierto?, donde lo importante es estar ante algo en vez de tener propuestas y que la gente después decida. Si sos de derecha, decís que sos de derecha, entonces que la gente si piensa que está así, que lo vote. Y si sos de centro, de centro izquierda, y así de lo que fuere. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos la responsabilidad política, la responsabilidad de formación, la responsabilidad cultural, los que nos llamamos dirigentes, en tratar de inculcar a estas nuevas generaciones que incertan en la política, de ese sentido crítico, de que realmente digan lo que piensan, que no se queden con las cosas, o sea, que la cuestión electoral no pase únicamente por estar o no estar en la lista, sino que sean las ideas, aquellas las que prioricen sobre el conjunto. Es muy difícil hacer política cuando no se tienen, diríamos, conceptos básicos, que son aquellos que la sociedad verifica todos los días en la vida cotidiana. Y eso es uno de los valores que yo siento como más importante, inclusive más importante hasta que lo ideológico, digamos, o que lo político. Porque a partir de eso yo puedo construir todo. A partir de eso yo puedo construir, digamos, una organización donde vos sabés que el que te cuestiona algo no está queriéndote clavar un cuchillo, sino lo que te quiere dar un aporte. Y entonces vos sabés que lo que hay es solidaridad, compañerismo, es tratar de mejorar. Entonces cuando yo visualizo todos los días, en mi práctica común, en cualquier lugar de la provincia, que nosotros tenemos en casi todos los lugares de la provincia, compañeros, yo visualizo que eso está. Ahora yo lo que puedo decir es que lo que yo tenía que hacer en este proceso de mi vida lo estoy cumpliendo. Y ese sería el orgullo individual que tengo y de la cual me siento absolutamente feliz y que de pronto, y que esto a su vez se va retransmitiendo. Porque otro de los valores es ese, que no queda en mí. Es decir, hoy esto que de pronto digo yo, lo están diciendo todos los compañeros y que ese es el valor central. Y eso es lo que yo le quiero decir a la ciudad de Rosario. Señores, usted en este proceso, en este proyecto, que al margen de que esté identificado con Néstor Kimmer, esté identificado con una sociedad diferente, con un hombre nuevo, con alguien solidario, alguien donde lo más importante es el otro, donde, como decimos nosotros, nuestra consigna, mi patria es el barrio. Néstor Kimmer. Néstor Kimmer. Gracias.